Tengo que conseguir no pensar en ti Solo por fin aquí, oyendo en la radio decir que sí Que puede que llueva y saber que no, que no vas a volver Puede pasar que yo me harte de todo que más me da Que importa si lloro total, porque tú no me vas a ver Me olvidaré de lo que fue, nadie sabrá lo que yo siento Simularé que soy feliz, la procesión irá por dentro Y soñaré otra vez, me dormiré pensando Tengo que conseguir no pensar en ti Y es que creo poder hacer de nuevo el milagro Quiero vivir, sentir, como si tal cosa salir Remí, recuperar la paz Y ahora quiero pedir perdón, borrarte del todo Buscar valor, huir del pasado Llegar a ser un hombre tan normal Me olvidaré de lo que fue, nadie sabrá lo que yo siento Simularé que soy feliz, la procesión irá por dentro Y soñaré otra vez, me dormiré pensando Mientras tanto tengo que conseguir no pensar en ti Sonreiré como ayer Pero yo mientras tanto tengo que conseguir no pensar en ti Me olvidaré de lo que fue, nadie sabrá lo que fue De lo que fue, nadie sabrá lo que yo siento Simularé que soy feliz, la procesión irá por dentro Y soñaré otra vez, me dormiré pensando Tengo que conseguir no pensar en ti Tengo que conseguir no pensar en ti Gracias por ver el video